¡Suscríbete! Yo soy Hernando Cachanova. Por favor, une un momento. ¿Aló? ¿Alemania? ¿Aló? ¿Capo Alegre? ¡Olé! ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¡Hable más duro que no lo oigo! ¿Sí? ¿Qué más? ¿Aló? ¿Haga mi favor? ¿Eso es el 2, 3, 4, 5, 6, 7? No, mire, señor. ¡Aquí no hay teléfono! ¡Aquí no hay teléfono! ¡Para la nadie, amigo de mi amigo! Que se quede el infinito sin señal O que pierde el ancho mar sin mi ciudad Pero el negro de tus ojos me lo muera De tu piel y de tu piel se quede igual Si perdiera el arco y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmenso mi tristeza Como aquello de quedarme sin tu amor No importa usted, usted, usted Y solamente tú, y tú, y tú No importa usted, usted, usted Y solo tu merced ¡Ojos negros!